Deja de juzgar a otras personas, deja de ponerle presión a otras personas, deja de hacerle creer a otras personas que tienen que hacer. Muchas veces hacemos eso con nuestros hijos, yo tengo tres hijos, y muchas veces hacemos eso con nuestros hijos. Queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan, porque creemos que es lo más que les conviene, o porque creemos que es lo más que les va a gustar, o porque creemos lo que sea. Deja de estar juzgando, deja de estar metiéndole presión, métete presión a ti mismo, métete presión a ti misma. Haga lo mejor que tú puedes hacer, y empodera a las personas. Esa es la palabra que voy a usar en este video, y es más, lo voy a poner de tema. Empodera a los demás, empodera a tus hijos, que ellos hagan lo mejor que ellos quieran hacer, pero que hagan algo. Si tú eres un jovencito o una jovencita que estás viendo este video, un niño o una niña que estás viendo este video, tienes que hacer algo, no puedes estar sin hacer nada, no se trata de que tú no vas a hacer lo que tus padres digan, pero tampoco vas a hacer nada. Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo por tu vida, tienes que hacer algo por progresar. ¿Qué va a ser difícil? Claro que sí. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te dijo que la vida iba a ser fácil? El que te dijo eso te mintió, te mintió vilmente, te mintió. Es mentira que va a ser fácil. Progresar va a ser difícil. Progresar es difícil, pero ¿y? ¿Y? Progresar es difícil y tú puedes también progresar y tener éxito, lograr cosas grandes también en tu vida, pero también puedes fracasar. Fracasar es más difícil que la vida, que estés sin dinero, que estés sin un centavo, que estés, como decimos aquí en Puerto Rico, pelado, que no tengas ni para salir, ni para comer, ni para nada. ¿Qué vida es esa? Esa sí es difícil. Que tú estés pensando en todo momento los problemas que tienes económicos, o que no puedes salir, o que emocionalmente estás afectado porque estás en un trabajo que no te conviene, o que no te gusta, que no te agrada, que te tratan mal, que no te pagan lo que tú te mereces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si progresar es difícil, más difícil es quedarse fastidiado, más difícil es quedarse mal económicamente. Progresa, haz lo que tú quieras, pero haz algo, y no te dejes llevar, no le metas presión a nadie, no te metas presión a ti, no le metas presión a nadie, no hagas lo que otras personas quieren, haz lo que tú quieres, haz lo que tú quieres lograr, de eso se trata. Haz lo que tú, tu pasión, sigue tu pasión, sigue tu compromiso, haz lo que tú quieras lograr, deja de estar metiéndole presión a otro, métete presión a ti, si tú eres padre, si tú eres madre, métete presión a ti mismo, métete presión a ti misma, ¿por qué tú no haces lo que tienes que hacer? ¿por qué tú no haces algo más? ¿por qué tú no progresas en todas las áreas de tu vida? De eso se trata el progreso, de eso se trata de que seas tú contra ti mismo, seas tú por ti mismo, seas tú contra el que fuiste ayer, que tú quieras ser mejor mañana de lo que fuiste ayer, de eso se trata el progreso, pero deja de ponerle presión en los hombros de los niños, en los hombros de los demás, en los hombros de tus empleados, si tú eres un jefe, debes ser tú el que eches hacia adelante, debes ser tú el que quieras progresar, debes ser tú el que más hagas, el que más logres, ¿por qué tú quieres que tus empleados trabajen más que tú? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer, ¿por qué tú quieres que los empleados trabajen más que tú? Eres tú el que tienes que trabajar más duro, si tú eres el jefe, si tú eres el supervisor, si tú eres el dueño del negocio, eres tú el que debes trabajar más duro, eres tú el que debes trabajar más fuerte, deja de estarle poniendo presión a las demás personas, somos nosotros, duerme tú menos tiempo, duerme tú menos tiempo, ya es lo que tengas que hacer para que logres lo que quieras lograr, pero deja de ponerle presión a otros, deja de exigirle a otras personas lo que no te estás exigiendo a ti, eso va para los padres, para los jefes, para todas las personas de autoridad, muchas veces personas de autoridad, que quieren disciplinar a otras personas, y no se disciplinan a ellos mismos, es hora de que cambiemos, es hora de que asumamos responsabilidad, es hora de que digamos, lo voy a hacer yo, yo soy el que tengo que cambiar, yo soy el que tengo que mejorar, para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar, para que las cosas mejoren, yo tengo que mejorar, si yo quiero tener cosas que todavía no tengo, tengo que hacer cosas que no he hecho, no mejorar a otra persona, no cambiar al del frente, no cambiemos a las demás personas, no querramos cambiar a nadie, cámbiate tú, progresa tú, mejora tú, esfuérzate tú, haz lo que tengas que hacer tú, y deja de meterle presión, deja de ponerle presión a tus hijos, a tus empleados, a otras personas, a tu pareja, ¿qué tiene que hacer tu pareja? ¿quién te dijo que tu pareja tenía que hacer algo? tú dime, ¿quién te dijo que tu pareja tenía que hacer algo por ti? nadie te dijo que tu pareja tenía que hacer nada, hazlo tú, hazlo tú por ti mismo, haz lo que tú tengas que hacer por ti mismo, y te garantizo, que la felicidad va a aflorar, esa felicidad que llevas dentro va a aflorar, porque eres tú contra ti mismo, el que tienes que progresar, deja de meterle presión a las demás personas, empodéralos, empodera a tus empleados, empodera a tus hijos, empodéralos, ayúdalos a que logren lo que ellos quieren lograr, ayúdalos a que logren lo que ellos se merecen, ayúdalos a que logren su pasión de vida, y deja de estar forzándolos a que sean como los demás, tus hijos tienen que ser distintos, tus empleados tienen que ser distintos, tu compañía tiene que ser distinta, empodera a las demás personas, empodera a tus socios de negocio, empodera a tus vecinos, empodera a todo el mundo, ser la palabra de este video, empodera, empodera, desde hoy en adelante, empoderemos a todo el mundo, muchos éxitos.